Pincheme con una espina Pincheme con una espina Pincheme con una espina La sangre quedó en la rama La sangre quedó en la rama Y el pincho es mi acarazón Como recuerdo de amor Como recuerdo de amor Dísteme una flor morada La flor la llevo en el pelo Y a ti te llevo en el alma Y a tu ventanina tengo de poner Colgando a la resia Y un rojo clavel Y un rojo clavel Y una blanca flor Y a tu ventanina Rosina rosina de amor ¡Gracias!